Bienvenidos a otro capítulo de las aventuras de la mariposa envenenadora Nos habíamos quedado en la zona del castillo del antiguo rey de hierro, en Iron Keep y... vaya, llevándonos veces, al final de la parte anterior ya me pasó lo mismo contigo Vale, me ha encantado, es la primera vez que me pasa eso de que hace su sprint de la muerte y sale volando hacia la lava, maravilloso y magnífico Bien, necesito tal vez intentar matar rápido a los enemigos de aquí, así que vamos a ponernos arma demasiado fuerte y vamos a ello, ya que no quiero prolongar demasiado el rodar Venga, atácame Wow Uff, no, esto no va a salir bien Lo que quería hacer era intentar matarlo ahora haces el ataque que me gusta antes de que rompiese el puente, ya que si no ahora me va a hacer una emboscada Pero el único ataque cómodo de rodar, estos bichos tienen un ataque que es facilísimo de rodar Uff, por dios, se me ha olvidado el salto del agua, dichosa mariposa Ahora que le hemos cabreado, ya está a punto de caerme una vez por hoy, así que vamos a ponernos aquí Ni me hagas convenir No, en serio, en serio Ah, ven la cabeza encima Toma ya Dicho es arquero del demonio Ahora es cuando llamo bruto, ¿por qué no tengo mi arco? Todo el rato lo estoy quitando y todo el rato me estoy destruyendo por haberlo quitado Vamos a intentar ahorrar Me puedo saltar la hoguera, pero no creo que lo haga Bueno, sabéis que ya se acabó En esa zona si llaman hasta el arco no se puede pelear Bien, vamos a repartir leña ¿Dónde estáis? Quiero jugar con vosotros Bien, este salto me lo llevo yo Siempre y cuando no me tiren una flechora ¿Dónde? Sí, nada, pero venga, disparate por tuya Muy bien Vamos a saludar a ese asqueroso Ha sido un riesgo tonto, por eso quería que sufriese Mientras Nos curamos Vamos a bajar esto Esta zona me recuerda a la del castillo en el primer Dark Souls Donde estaba el dragón de fuego Era un regalo de almas que podías conseguir Subías arriba y el dragón se los cargaba a todos de una bocana de fuego Aquí Tienes que matar a esos antes de poder llegar aquí Pero llegas y... Tienes unos cuantos almas Un truco para formear muy estúpido Muy estúpido porque no te da casi almas Por eso Tengo que reajustar este set Ya que ahora mismo ¿Sabéis lo que más odio de esta zona? Además de los horribles arqueros Es este de aquí Ese de ahí Dispara flechas que pasan entre un millón de obstáculos y te dan y te pueden tirar Es ridículo Estoy empezando a llevar el escudo ahí Solo hace que molestarme porque como nunca lo voy a equipar Vamos a probar esta Vamos a quitar esta Y vamos a poner el gran machete Creo que Lo he utilizado muy poco Y por si acaso vamos a ponerla a la hora del caballero Creo que ha demostrado funcionar extraordinariamente bien Vamos a ir a tener prisa Es que no me he echado Ese es que no me he echado Se quede manchado pensaba que era el arma que se consigue con el alma del prohibido estaba convencido de ello, siempre pensó que esa arma es esa voy a ir por aquí sin mirar de central, seguro que nada malo puede pasarme o... eso tengo un arma perfecta contra ti ¿qué tal funciona esta combinación? uno, golpe fuerte me gusta aunque para este enemigo la verdad necesito un único golpe odio que lo haga a la distancia ya, ya estás envenenado a ver si tengo que recuperar esta línea odio que lo haga a la distancia esto es un golpe que lo tengo perfectamente medido si está cerca pero si no está cerca no me sale quiero que lo hagas ahí uy, ¿qué te ha pasado? esto me gusta, me voy a poder librar de esto ese es un monstruo que... si te quiere dar por salgo, te puede dar por salgo fantásticamente vale, miña tóxica es terrorífica a pesar de que la táctica funciona muy bien estás en cajón y como le de por hacer otro ataque lo tienes fatal y como la falles una única vez estás totalmente contra las cuerdas au, au, au se me queman las alas es que sé lo que hay ahí arriba y lo odio odio los fantasmas rojos en este juego son muy plastas lo que voy a hacer es creo que voy a pasar y voy a decir que después de matar al jefe venía a por el pesque lo odio vamos a volver a hacer la misma táctica contra este tío al jefe mira que juegue no me encanta en realidad la única parte que me gusta del set del agorazado es el pecho el caprazón de tortuga es un jefe que me puede tirar muy fácilmente ¿ves? para este jefe si que es un jefe en el que el spawn curve o el dragón va a ir bien no me la voy a jugar a veneno porque no es una pelea que con algunos golpes me puede destrozar así para empezar y lo que me gustaría también es gastar donde tengo esto quiero recuperar los usos porque entre que viene hacia mí le voy a envenenar o lo voy a intentar bien 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 que tenemos aquí defensa me puede poner el problema del daño de fuego no es el daño de fuego como tal es que me tira a la lava me voy a quitar la lava queda queda núcleo 总 7 Oigo el ruido de que estás envenenado Pero No lo está Muy mal hecho Me refiero a mí Bien, ahora ya está envenenado Me lo he preferido comer Oh, este golpe De verdad No Vale, ya estoy sabiendo Apesta Hasta hace poco nunca me di cuenta de que le puede estar en la mano Cuando está haciendo eso Es muy divertido Esta pelea ha ido mucho mejor de lo que me podía esperar Es una pelea que no es difícil Pero yo la temo mucho por todas las tonterías que hay alrededor de ella El fuego Cualquier golpe te mete una onda y te tira para abajo Se puede enganchar en querer hacer cierto ataque Y lo hace hasta el final Y como la zona de la araña La vamos a dejar Y ya veré si me la salto o no Ya que no me apetece nada Absolutamente nada Yo la he sufrido demasiado en la otra playzoo Sin muertes Vamos a ir a la zona del veneno Y esta vez vamos a pasar por la mini rata Así que vamos a ponernos El anillo de la rata El anillo de la rata, por dios El anillo de la gata No me había quedado muy lejos El anillo de la gata Rata, gata Se va por dos palabras Y bien, a ver Voy a poner las escaleras aquí La verdad es que la grande no me sirve Que es la que siempre pongo Voy despacito porque no me apetece morir Por una tontería como esta Ya que como Aquí como vayas con la mínima inercia En una playzoo hace poco Solo tuve una muerte en toda la playzoo Y fue aquí Fue sencillamente porque se me ocurrió En vez de bajar Como voy a hacer ahora por aquí Iba con inercia de prisa Y bajé ahí abajo Y luego desde abajo dije Eh, algo aquí ha fallado Soy incapaz de llegar a ningún lado Por eso prefiero ir con calma Mirando donde piso Para evitarme problemas ¿De verdad no me curé? Tenemos una hoguera dentro de 10 segundos ¿Quién es ese sano juicio? No, se curaría Dale, se le ha emocionado La razón por la que voy a ir hacia la zona en la rata Es Uno Me tengo que dar este anillo Es que tengo que Conseguir el anillo Aunque a pesar de que No creo que lo vaya a utilizar Como tal Ya que este personaje está muy penalizado en la defensa Como para penalizar un anillo Por eso Metiéndolo ahí Me penalizaría muchísimo el personaje Llevarlo Me está gustando el hacha Vamos a poner el hacha Bueno, para esta zona está bien Esta combinación es muy efectiva para pelear contra los enemigos Y es la que voy a utilizar ahora A pesar de que en realidad Solo pretendo pelear contra uno Debería haberme puesto otra cosa Bueno, no El stunlock para los fantasmas es lo mejor Esa armadura no te da nada de estabilidad ¿Cómo te puedes tener tanta? Bien, bien ¡No! ¡No! Eso es lo que pasa cuando vacilas a Dark Souls ¿Qué Dark Souls luego te muerde el culo? Pero ¿Es cosa mía o es que hoy nadie se quiere aturdir? Es que las ratas solo sirven con el propósito de bloquear los intentos de rodar Es su único proceso en esta Dichosa Esto tiene que ser un paso sencillo Pero Se me ha complicado ¡Ay, mira! Se está viniendo Vamos a colocarnos cerca de la salida Porque esto se me está Me está viniendo grande Rueda ¿Te sentirás orgulloso de ti mismo, no? Roy Ah, sí me gusta Ven el primero No hay problema Es que le has dicho Estas ratas Son infinitas A ver Se acabó tu tontería De No me voy a aturdir por nada del mundo Madre que lo Padre Dios Solo al final Le he conseguido Que de un golpe Le aturde Llevo una combinación de armas Que se supone Tiene que aturdir A una velocidad Bastante alta Sobre todo los fantasmas Ya veis lo bien que funciona Cualquier espada corta Contra un fantasma Que Por poner un ejemplo El bandolero Me lo ventilé Un golpe Y ya lo tienes clavado En el suelo Con cualquier espada corta Pues Arroy A pesar de que lleva una armadura Que no da nada de estabilidad Eh Sí Es imposible aturdirlo Ahora He peleado otras veces contra él Y nunca se me había puesto tan pesado No sé A lo mejor es que el veneno Le encabrona Bueno La táctica del estoque No funciona No funciona demasiado bien Para esta parte Vamos a quitar el Es que este estoque No me gusta nada Es muy malo Mira que tiene un daño normal 220 más 100 de veneno Ya le dan Un nivel superior A cualquier otro estoque Si lo embulles de veneno Y además En los estoques Normalmente rondan los 200 Pero No funciona nada bien Mira que el estoque Grande Es un arma que a mí me encanta Y funciona genial Pues este No sé El veneno Es como si lo debilitase Bueno Con esto he dicho Que como quiero hacer esta parte Esta es una parte Que mete mucho Lo primero Vamos a intentar hacer algo de veneno Lo segundo Necesito una espada Que abarque Bastante espacio Que vaya de arriba a abajo Bien A una mano No creo que la espada Se me rompa Pero bueno Por si acaso Vamos a poner otra Tiene que ser otra espada Que abarque Un espacio medialmente Bueno Para esto viene muy bien La mata hombres Y más Si Voy a ponerme la mata hombres De inicio Mata hombres ¿Dónde estás? Esto lo único que le pasa Que pasa por delante De las armas Que está buscando Y nunca las ve Es una constante Para mí Claro No llevo el espada Donde el dragón Por eso Tengo tanto peso Vible Esta zona Tiene un grave problema Ese grave problema Es una infestación Brutal de ratas Que Además de darte Bastante por saco Lo puedes Levantar un primer antes Tienen el problema De que Se les pueden Mencionar a las ratas De que petrifican Y como te despistes Y empiezas a recibir golpes Te puedes quedar Bien Esto no les hace Te puedes Morir por petrificación Además Como ya hemos visto antes Como te enques Enganchar una zona Y empiezas a recibir Sus golpes Te encontrarás Y no puedes rodar Por lo que Viene muy bien Intentar Moverse Wow Encima es que Hacen mucho daño Tú no vengas por aquí Ahora recibes el golpe Ahora recibes la orden De que tienes que atacar Lo pulsas en 3 segundos Tengo que irme Tengo que irme No A ese El juego Porque Uno siempre ha tenido Esta manía De enfocar Hacia Directamente Hacia delante Otra vez Acabando Con el problema De uno en uno De verdad No te ha dado Bien Ya tenemos a la de verdad Vamos a curarnos Intentar situarla Ahí estás No hombre Pero si esta vez Esta es la que tenía delante Juego ¿Por qué no juegas Por tus propias reglas Cuando te apetece? Es que es ridículo Cuando se pone a hacer El tonto Este juego Todo el rato Me está fascinando Con que Si pulso el botón De seleccionar un enemigo Selecciono el que está justo Delante mío Vale Lo entiendo Me parece bien Y ahora que lo he pulsado Con el enemigo delante No ha decidido No Voy a enfocar El que está en la esquina Uf Ya no sé dónde está la rata Bueno Aquí obviamente Esto no va a servir de nada Creo que sean limitadas Si no esto va a ser Eterno Así que te gusta atacar Cuando ya se ha acabado el tiempo ¿Eh? Va a sonar la campana Bueno Ahora vamos a hablar La rata para que nos dé el anillo No es mentira No te has cansado Otra zona de veneno Esto es lo que Están Pegan mucho con la canción Que está sonando Aquí si me acordase De una cosa Podría enseñar Una cosa muy chula Pero nunca me acuerdo Cuál es el camino correcto Para seguir Mira que no es difícil Tenemos unas escaleras Y simplemente Es izquierda o derecha Pero No A mi cabeza dice que no Creo que es por aquí Está bien No está Aquí sirve un momento Para poner el látigo El fantasma está A este lado Por lo que Me jugaría todo A que está por ahí La salida ¿No? ¿De verdad? Bien Ya se ha dado cuenta Es que estos dos Resultan unos fantasmas Extraordinariamente pesados Te pueden matar En un segundo Ese terreno no me gusta Bien Bien Me voy a alargar Si me como un rayo De espaldas Yo Considero que tengo suficiente Puedo soportar un fantasma plasta Con trucos sucios Como tiene la mayoría En este juego Pero no dos La verdad es que dos fantasmas plastas No los voy a soportar Me hubiese gustado Me hubiese gustado Pelear contra ellos Pero es que Se pueden poner Extraordinariamente pesados Si no me apetece Fastiliarla Ya que yo Todo este set El veneno Me podría dar vida A mi también Juego Juego Maldita sea Juego ¿Qué estás haciendo? Ahora Es la primera vez Que Caigo ahí Y no se rompe De ser querido Con un play He querido Y con más Cuido Que en la playthrough Sin muertes Vamos a sentarnos Esta es una zona Bastante rápida Vamos a ver Si toqueteo La build En algo Nada Vamos a dejar Lo que no está Lo más importante Es simplemente No caer Sin ese primer agujete Con eso Con eso hecho Aquí Esta es para Me puede Vale Y ahora vamos a tomar El atajo Sencillo Para el cual Tenemos que ir Por aquí Y ahora vamos a dar Un pelín De prisa Por esta zona Ya que cuanto más Tiempo Te pares Más enemigos Aparecerán No sé que tiene Pero te anula Los ataques Pulsa ese R Voy a probarlo A ver R R R R R Porque lo pulsé En el último Lo tenía que dejarlo pulsar Al final Para comprobarlo Tarda muchísimo En reconocer La memoria del juego Ahí no funciona Lo cual Tampoco es algo Como para quejarse Porque mientras uno se pase Como en el Primer Dark Souls Que pulsabas un botón A los tres minutos Te decía Que lo reconocía Lo cual condicionaba mucho A la hora de pelear Si pasan unas escaleras Y solo en unas escaleras No tengo yo Que se queje Sigue sin dejarme Marcar al enemigo Bien Funciona Lo que me habían dicho En los comentarios Si Nunca había atacado O no recuerdo Haber atacado En este juego En las escaleras No me acordaba Es con un ataque fuerte La alabarda está clarifica No creo que como habría sido Mi primera película En este juego Si no hubiese encontrado La alabarda Ya que para un jugador Novato La alabarda te da Una seguridad tremenda Atacas desde la distancia Genial Me pasa por jugar Ya he perdido Esto Hay un truco Y es simplemente Si saltas muy deprisa Y ruedas Lo rompes Sin que el ácido te toque Obviamente no voy a hacer Una pelín No sería Bien Pues ahora Bueno La verdad es que El tercer anillo del dragón Como tal No es una Prioridad absoluta Para este Para este personaje Puesto que Esto es una prioridad absoluta Que se tiene que tener Tan pronto se pueda Y no sé muy bien Cual poner Creo que voy a poner El de vida más dos Me interesa tener Bastante vida Por si acaso La fastidio Con una de las esquivas Del podrido ¿Cuánto menos ha subido hoy? Me he sentado Un poquito así Uff Da mucha vida Sí Bueno pues vamos a sacarnos así Esta mina es más importante Pero bueno Suerte que me he parado Cambiemos el set de armas Lo primero La alabarda por muy chula que sea Voy a ir directamente al jefe Bueno no espera Vamos a Vamos En esta puedo tocar la hoguera Así que puedo Genial Así que puedo venir aquí Y tomármelo con calma Casi siempre que peleo Contra el podrido Utilizo un arma corta Y A dos manos Me puede hacer Camino fácil Y no Vamos a hacer la combinación Para los jefes Esta combinación es muy chula Se pueden hacer varias combinaciones chulas La primera es llevar Lo que está haciendo En la zona del dragón Del fuego Que diga Que era la alabarda Con el espadón del dragón Brutalmente efectivo Uno a otro Y si quieres una versión rápida Por si tienes que rodar Esta es una combinación Que a mi me encanta Ya que te permite hacer Esto Das y Das Si el stock está a la altura De la situación Vale Así que vamos a probarlo así En caso de que las cosas se compliquen Paso a mi set habitual Y ya está Y así fue justo Este era el arma que llevaba En mi primera prisión Con fuego La original de fuego He atorado El pinchito Lo que buscaba Vamos a empezar Con la neblina tóxica Y vamos a descubrir Si se puede envenenar Por Dios De momento No me persigue nadie Vamos a hacer una pequeña recapitulación El antiguo rey de hierro Se puede envenenar Pero el penero Le daba un único golpe de año Me parece Yo no lo he visto en el vídeo Pero por lo que veía No era un golpe continuo No lo he podido ver del todo Y no recuerdo Había otro jefe Era pecadora Era la que no se podía envenenar No, la pecadora se envenenaba Hubo un jefe Que no lo he podido envenenar Ah, ya recuerdo Ya recuerdo cuál es el Un entero problema Y es que la onda de veneno Lo que hace es Que ralentiza al enemigo Esos golpes Como daño que tiene Es el efecto de la onda de veneno No es que esté envenenado Entonces lo que acabo de decir Del antiguo rey de hierro Creo que no era Lo recuerdo porque Si lo intentas hacer Con el señor de los gigantes Se nota mucho Como le ralentiza La onda de veneno Al recibir Es como si le aturdiese Acabe de fasear ¿Qué vas a hacer? Creí que iba a hacer la explosión No me reflejo Pulso en el último momento Eso es lo que pasa Por estar mirando Si está envenenado Venga, esto es otro ataque Elegí el peor momento Para bajar la vista A ver el número 15 Lo he vuelto Este por cierto Es un ataque extremadamente generoso Tarda mucho en volver a hacer Una de mis peores peleas Contra el polvo Dejas de pelear contra él Y se te olvida Que cuando hay que pulsar Pero bueno Hemos comprobado Que también se le puede envenenar Bastante efectivamente También puede ser Por que le metió Una de venena tóxica Nada más entrar Eso acelera las cosas Del veneno Las acelera mucho No recuerdo con cuántas almas A ver Voy a tener que como mínimo Iniciar el camino De Vamos a sentarnos De la araña Ya veréis si lo acabo o no Porque No es que Es que es un jefe Que no me apetece Este pelicero Lo estoy haciendo Porque me está divirtiendo Y la araña es un jefe Que nunca me divierte Nunca me divierte Jamás me ha divirtido Pelear contra ella Así es sencillo Así que lo más seguro Que haga Es Iniciar el camino Y Supongo que pelea Hasta El mago Y El mago melodeador Y sus Seguidores Y lo deje ahí Porque es que El resto de esa parte No me gusta nada Así es sencillo Y no me lo quiero saltar todo Porque hay muchas Hay cosas interesantes Tienes todo el camino De Parte de esto Desde la niebla Hasta allá Y A ver si con un poquito De suerte No te enveneno Ah Adivinad Quien se ha olvidado De cambiar No Quiero irme Quiero irme Pues ir a todos Vosotros Vaya Cuidado con El cadáver De vuestro amigo Si es una visión horrible A ver 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 Tienes que hacerlo Me encanta Cuando el apunte Para bloquear A los que te van a atacar Funciona bien El cambiar A quien estás apuntando Para bloquear Ese ataque En último momento Si llevas un arma Rápido Eso con las dagas Es divertidísimo Porque no ruedas Estás parado En el sitio Bloqueando los ataques Por todas partes Que te permite Salir de ahí Sin que te toquen Después de una masacre Para luego Que este casi me dé Ah Independientemente De todo eso Ahora me va a dar La piedra Siempre me da la piedra A ver Con el cuidado Casi Por alguna razón No lo he hecho De la forma típica Siempre la tira De ¿Qué? Tan dejo solo ¿Eh? ¿Alguien más de un eh? ¿No? Sí Ahora me quiero sentar Si hagas todo Mucho de mi espada Luego lo repararé Aprovecharé El siguiente corte Que lo haré En una hoguera Para ir a Magui Y reparar El tercer anillo Del dragón Ya es la segunda No es la primera Esta no era Esta no era mi salida Voy a hacer una tontería Vamos a volver aquí atrás Rezándonos a que nos vengan Los fantasmas Para comprobar Si puede envenenar A la cabeza De Benglar Nunca he probado ¿Lo puedes atacar Tan siquiera? Nunca se me ocurrió Probar si se le puede atacar Eh, 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 eh Sí ¿Y si lo mata se parece una tumba? Lo tengo que hacer algún día No quiero ahora nada a Benglar Pero es que me sabe mal matarlo Pobrecillo Ya tiene suficiente Aunque la verdad es que sería mejor para él morir Voy a hacer el tonto de más Uy, mira quién tenemos ahí ¿Sabéis lo que molaría todavía más en esta zona? Que ya hacen Dual-wilding de abelines Que se convertiría en la zona más horrible del juego Fantasmas invisibles a los que no puedes Seleccionar Con el auto apuntado Y que llevan dual-wilding de abelines Y me parece que lo voy a dejar aquí Y hemos hecho los jefes Creo que al menos dos jefes por parte Y para la siguiente Así tenemos muy cerquita A los dos magos merodeadores Y Natska Bueno, Natska y los magos Lo mejor dicho Y después Lo más probable es que tenga que ponerme A romper casi todas las armas que tengo E intentar llegar a los dos millones Para poder saltarnos a la araña Y si no habrá que tocar la araña Pero ya os digo que no creo No me apetece nada ese jefe Casi Bueno Pues hasta la próxima Gracias por ver el video